Muy buenas noches, un año más, un placer estar aquí con todos ustedes. ¿Te oyes bien? ¿No te oyes? ¿Te oyes? Parece que no me estoy entrando ahora. Bueno, pues como decía, señoras, señores, muy buenas noches. Un año más es un verdadero y absoluto placer estar aquí con todos ustedes presentando una edición más del tradicional baile de taifas. Taifa, qué bonita palabra, ¿verdad? Una palabra, en fin, que encierra un montón de tradiciones y que sobre todo me viene a la cabeza la instantánea de esa forma que tenían de divertirse nuestros abuelos y abuelas. Una palabra que, como ustedes muy bien saben, proviene de ese canon o tarifa que tenían que pagar los hombres para poder acceder al recinto de baile. Esto, después dicen de la pollería de ahora, pero esto generaba alguna que otra polémica también, algún listillo que quería colarse sin pagar la consabida taifa. Pero bueno, ahí estaba la figura del mandador, garrote en mano en muchas ocasiones, para conseguir que todo se lleve por el orden preciso y que todo transcurra con la más absoluta normalidad. Y dentro de la casa, pues bueno, un grupo de tocadores, expertos en cuerdas en muchos casos, en una de las esquinas de la estancia, la gente bailando y por otro lado una mesa donde no falta un caldero papa, unas carajacas, una mordida de queso y por supuesto una botella de ron para los hombres y una botella de anís para las mujeres. Bueno, esas estampas de nuestro pasado y que gracias precisamente a iniciativas como esta aquí en el tablero, se siguen manteniendo en el presente y como no, perdurando a través del futuro. Señoras, señores, bienvenidos un año más a esta taifa. Tres son las parrandas que van a intervenir en esta edición del año 2017. Vamos a contar con además grupos emblemáticos emblemáticos de nuestro término municipal. Por un lado, la parranda de la familia Encinosos. Por otro lado, también contaremos con la parranda Los Más Palomas y en última instancia con la parranda Dunas de Más Palomas. Y vamos a comenzar precisamente con la parranda Los Encinosos, que además de los consabidos vínculos que, como saben ustedes, une a cualquier familia, Los Encinosos tienen además el valor añadido de la música. Es un valor que les hace mantenerse todavía más unidos y además con el añadido, si ustedes se van un día por ahí por Calderín, lo podrán comprobar con sus propios ojos, de su reunión semanal donde, bueno, pues los asistentes al local de ensayo pueden ver cómo deleitan al público con su amplio y variopinto repertorio. Un repertorio en el que no falta absolutamente de nada, pero sí, eso sí, demuestran, y además sin esconderse, sus claras simpatías hacia las canciones del hermano país de México. Bueno, pues, en cuanto puedan, los miembros de la parranda Los Encinosos, por favor, si pueden ya ir subiendo al escenario. Y nosotros, desde aquí, desde la plaza, vamos a recibirlo, ¿verdad que sí? Y con un fuerte aplauso, señoras, señores, con todos ustedes, la parranda de la familia Encinosos. ¡Gracias! 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 Corazón que nació pa' ser reverde, porque sabe perder cuando se pierde, porque grita contento cuando gana, ¡que viva mi Chihuahua, que es toda mi función! ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! ¡Tierra que sabe a cabillo! ¡Tierra que huele a su todo! ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! ¡Tierra bendita, bañada de luna y de sol! ¡Viva Chihuahua! 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 el valor, a enfrentarse al destino cara a cara, a orar con pasión todo Chihuahua, y cantar al compadre mil guitarras, canciones de mis tierras con todo el corazón. ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! Tierra que sabe a cariño, tierra que huele a sotón. ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! Tierra bendita bañada de luna y de sol. No soy ola fuera mi viejo usted yo pagasta una fiesta, no Rubes en sonores unBrop. ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! ¡Cuidado Chihuahua! Dewita Po. Oiga Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! Para que te cantes mis propias canciones Cuando yo me muera tú me llevas al cerro Para que me veas más fiel y sin frío Que nunca te cagas a mi sepa Que nunca te veas con botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Antes de que me acarre que me cae seguida Para que me veas más fiel y sin frío Antes de que me dejes con la tierra encima Cuando yo me muera tú me llevas al cerro Para que tus alas me lleven y alas Tienes perdido en la iglesia del pueblo Para que me pique y dormí la campana Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y me venga enseguida Para que me bese en la despedida Para que me bebe con la tierra encima Cuando yo me muera tú me llevas al cerro Y si muero lejos del amor que quiero Y si muero lejos del amor que quiero Y si muero lejos del amor que quiero Seguro hay fortes herenes de mujeres No hay golpe va a cortar para los hombres Que el llanto y el reprecio de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de su placer Consigue una pistola si es que quieres O comprate una dada si prefieres Y vuélvete a ser signo de mujeres Más bala con una sobredosis de ternura Aficiada con lento y dulzura Contagia la de toda su locura Más bala con flores o tracciones Soy el valle Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despierta la columna acelerada Sin ser un día especial llévale flores No importa si es la peor de las ingratas Que duro eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de su placer Consigue una pistola si es que quieres O comprate una pistola si prefieres Y vuélvete a ser signo de mujer Más bala con una sobredosis de ternura Aficiada con besos y dulzura Contagia la de toda su locura Más bala con flores o tracciones No le falle Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Que no hay changes Que no hay una mujer en este mundo No hay caminos, no hay caminos, no hay caminos 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 Seguiré por el mundo de tu cosa que encuentre el amor que yo quiero Seguiré por cariño, barato haciendo acuerdos, pagar con dinero Tu es un amor que me ame, yo más vuelvo a ser barandero Muchas cosas le llevo a la vida Muchas cosas le llevo a la vida Lleva el dinero a mis manos, así lo voy yo gastando Te puedo comer con mi pieza, para que se quede peleando Me giré por el mundo Me giré por el mundo de tu cosa que encuentre el amor que yo quiero Seguiré por cariño, barato haciendo acuerdos, pagar con dinero Tu es un amor que me ame, yo más vuelvo a ser barandero Muchas cosas le llevo a la vida Muchas cosas le llevo pagando Como llega el dinero a mis manos, así lo voy yo gastando Te puedo comer con mi pieza, para que nadie se quede peleando Si nosotros nos hubiéramos casado En el tiempo cuando yo te lo preocupe, no estaría estoy sufriendo ni llorando Una quiero unirte ahora que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Pero tú me despreciaste porque es pobre, te casaste con un viejo que es muy rico Y oye, 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 oye Ahora soy yo, quien vive feliz por ver un hogar, cuando te perdí, después después yo te olvidé Y te perdoné y no pude hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Con el tiempo, aquí también te he abandonado Ahora vive, infeliz y desgraciada Muy sola, muy triste, te dejaron Y sin dinero, sin archivo y sin nada, cara Y sin dinero, cara, y sin nada Y todo por gastarte conmigo Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad, pero muy tarde, cara Lo has comprendido, cara, lo has comprendido Ahora soy yo, quien vive feliz Volveré a un hogar Cuando te perdí, después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no pude hacer Ya nada por fin, ya nada por fin Ya nada por fin, ya nada por fin, ya nada por fin Ya nada por fin, ya nada por fin, ya nada por fin Yo le he tratado, no traigo en mi cartel Y no pude verás Donde se guarda el tesoro más querido Y puedo verlo a la hora que yo quiera Aunque tu amor para mí ya esté perdido Que te amantes solamente te lo advierto Y aunque no quiera yo te deje seguir mirando Pues tú bien sabes que lo nuestro fue muy cierto Y tu retrato me lo está tu sin fingazo Yo te adeber y te adeber y te adeber Aunque te esconda y te aparte de mi vista Si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta te mando un retratista ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por la mañana te miro muy temprano Luego te guardo y te miro más al rato Y por la noche te miro con la mano Aunque no sea más que el puro retraso Por eso mi alma te pido que comprendas Y siempre es el hombre de la vida entera Y no hay motivo para que tú te ofendas De todos modos te traigo en mi cartera Yo te adeber y te adeber y te adeber Aunque te cobra y te aparte de mi vista Y si yo pierdo mi cartera Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta te mando un retratista Yo te adeber y te adeber Y si yo pierdo mi cartera sin querer Y si yo pierdo mi cartera sin querer Esta noche no tiene ronda La parola del mar Esta noche no tiene ronda Porque no tiene gas Porque no tiene gas Porque no tiene gas Esta noche va a comprar La parola del mar Baila, dorme, está bailando 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 Báilame bien a esa niña Es hermana de la rosa y prima Prima de la clavellina Es hermana de la rosa y prima Prima de la clavellina María es cortada del pelo Que le llega a la cintura Y me tumba del carretero Y te lo pisa la muna Y te lo pisa la muna Y te lo pisa la muna María es cortada del pelo Que le llega a la cintura Cantando en una barraza 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 A enamorarme otra vez Cantándome enamoré Si te cojo en la calle, me lo tienes que dar Lo que toquen los perros, cuando van a casar Cuando van a casar, cuando van a casar Si te cojo en la calle, me lo tienes que dar El roca duplo y el tenide Te encontraron de parranda El roca duplo y el tenide Te encontraron de parranda Te encontraron de parranda La gran canaria El fútbol y el tenide Y el tenide La gran canaria Tus ojos morena me matan a mi Y yo sin tus ojos no puedo vivir No puedo vivir Y no puedo vivir Tus ojos morena me matan a mi En mi lugar De la tierra En mi lugar La canta del monte El camino de la hijera Hermondios de los alza de él Cerca de Dios donde quiera 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 La que vale que lo acerque Porque al llegar a confeder Se muerde la terra mía Se muerde la terra mía Se muerde la terra mía Uva tiene, uva tiene, uva tiene Uva tiene la mal aventura Uva tiene, uva tiene, uva tiene Uva tiene pero no madura Pero no madura, pero no madura, pero no madura Uva tiene la mal aventura Déjame que lo viva, déjame que lo viva, déjame que lo viva. Déjame que lo viva, 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 déjame que lo viva Quiero beber, hoy no puedo Déjame creer y no me vas ¿Quieres que te ponga la masilla? ¿Quieres que te ponga la masilla? ¿Quieres que te ponga la recolorada? ¿Quieres que te ponga la que sabe tú? ¿Quieres que te ponga la masilla? ¿Quieres que te ponga la masilla? Gracias También lucharon los juanchíes También lucharon los juanchíes Y eso jamás morirá